Hola, saludarte, me llamo Sofía Rila, espero que te guste este canal Como has visto en el título del video, la reseña va a ser de las nuevas paletas de Wet n Wild Wet n Wild sacó esto el año pasado también, justamente para esta temporada Han sacado nuevos colores, son 4 en total, yo solamente conseguí 2 Creo que tenía bastante suerte de conseguir 2 porque lamentablemente siempre llegan a tiendas solamente 2 productos O 2 de cada uno, por decirlo así Así que si quieres saber que tal me trabajaron y todo, sigue viendo Además, si todavía no te has suscrito en la parte de abajo No te olvides de suscribirte para que te avise cada vez que subo videos Y además activar la campanita de notificaciones para que te diga cada vez que subo algún video Así que sin hacerme la introducción más larga, pasemos al video Como les menciono, voy a hacer la reseña de estas 2 paletas Son 4 paletas en total, yo solamente tengo 2 La cual es My Dlam Squad y esta es Stop Playing Safe Las únicas 2 que conseguí, las otras 2 creo que son versiones lilas y la otra es como Ver Diploma También quiero conseguirlas, espero que mi Read A lo vuelva a traer Yo las conseguí en Read A, están 4.99 Dependiendo de donde la compras puede ser un poco más o un poco menos No las he visto todavía en la web, así que de repente si ya las puedo encontrar el link en la web Te las dejaré en la cajita de descripción, pero yo no las he encontrado Sé que solamente las puedes encontrar si las ves en tienda física Ahora sí, hablar detalles de cada color Y de ahí vas a pasar a ver como me apliqué este maquillaje Como siempre hago esta misma función, ves 2 looks de tutorial que tengo en los ojos Y otro extra que te dejaré con la otra paleta Para que puedas guiarte y ver que tal te van cada una Los swatches de las paletas te van a aparecer Definitivamente voy a empezar por la Stop Playing Safe Es la que tengo justamente en los ojos, la cual te digo es increíble Tienes estos colores de transición muy bonitos Vienen los colores en shimmer Tienes colores también en mate Estos tres colores en mate que te ayudan a dar una muy buena base Ahora, dependiendo de estos colores de base Va a depender mucho también de tono de piel Creo que si las personas tienen un tono de piel muy blanco O eres de test muy blanca Estos colores pueden ser un poco oscuros para ellas Porque para mí, si bien es cierto cuando lo ves Si se nota en lo que son mis ojos y todo Cuando lo difumino, este puede llegar a ser muy intenso Pero por lo general, creo que van muy bien con la selección de colores de shimmer Así que, una paleta muy compacta La Stop Playing Safe Yo la he probado, he utilizado el verde He utilizado el dorado Es bonita El dorado si tiene una pigmentación baja Ya lo habrás visto en el swatch Pero es decente Es la que tengo justamente en el animal No me quejo, pero no es mi favorita de la paleta La siguiente paleta va a ser esta La de My Dlam Squad Es la de más colores neutros Esta me llamó mucho la atención cuando la vi No pensé encontrarla, la verdad, para ser sincera Porque pensé que era una de las paletas que se iba a terminar más rápido Es una paleta básica Eso es lo que me llamó la atención Tengo Las otras dos que sacaron Tengo una más, pero no sé dónde está Es la de totalmente marrol Esa es totalmente shimmer Así que vamos a decir que es más intensa que estas dos Pero esta es una neutra Esta es como una del día a día Ellos tenían una paleta antes que se llamaba Nude Awakening Sin mal no recuerdo Que también tiene este como esta apariencia Pero esta la veo más llevable Esta creo que puedes utilizarla para tu día a día Y agarras estos shimmers Y te los aplicas en los ojos Con un poquito de este color Y listo Y terminaste el look del día O de repente si quieres un ahumado intenso Pero en colores básicos Te pones este negro con este marrón Y difumina con esto Y fun Tienes un look hermoso Así que la verdad que yo la veo muy versátil 4.99 por esas dos paletas Yo creo que es un precio increíble O sea, es un precio increíble Que no me importa que no tenga espejo Porque tienen la misma presentación Donde puedes ver los colores Al contrario Esta presentación me gusta Esta presentación también la está siguiendo ahorita Este Elf Pero me gusta esta presentación Puedo ver los colores Puedo cuando compro la paleta Como no está tapada Puedo saber que color viene Entonces puedo guiarme también de ello Ahora Los swatches ya los estarás viendo para este momento Pero definitivamente Los colores en shimmer Trabajan muy bien Estos dos o estos tres en total Tienes que trabajarlo con brochas Pero este de aquí Dependiendo de tu tono Va a quedarte bien O de repente no se va a notar En mi tono de piel casi no se nota Así que bueno Como te menciono Dependiendo de tu tono de piel Se va a notar o no Para mi me parece un iluminador Que otra cosa Pero para el animal Se ve muy bonito Para los ojos también Los colores mates Como te digo También pigmentan muy bien Son extremamente pigmentados Y bueno Los colores mates Tampoco trato de no hacer muchos swatches Porque no dan muy buenos swatches No se notan Pero cuando los pones en los ojos Se notan muy bien La verdad que con las dos paletas No tienen ningún problema Este primero El primer tutorial Y de ahí verás Este Como trabajó esta paleta en sí La primera que voy a mostrar Es la Stop Playing Safe La cual te mencioné ya varias veces Que es la que llevo en los ojos Y es uff Empecé con este color Me lo contó en claro Para sellar todo lo que es mi párpado Se vea bonito Se vea integrado Y sobre todo Seye lo que es la base Y el corrector que tenga en el ojo De ahí pasé con este color Melocotón Son melocotones Son de diferentes tonos Este es un poco más claro Y lo pasé en todo lo que es mi párpado Fijo Lo que es la parte de arriba Para poder Difuminar un poco mejor Este color casi no se nota en mi piel Pero este sí Ya se difuminó un poquito Se notó un poco Como que dijo Ahí así Aquí estoy Y de ahí pasé con este color Melocotón oscuro Casi rojizo En lo que es solamente la cuenca En la cuenca Empecé a difuminarlo Y difuminar Y difuminar Trata de ser un poco más precisa Ahora vas a utilizar otros colores Así que no No hay mucho Pues también Dificultades Si es que se te pasa eso un poco Pero trata solamente de difuminarlo ahí Para que bueno Se integraran mejor Estos colores melocotones De ahí Pasé con la estrella Con este azul Increíble Hermoso Divino Cuando haces el swatch De esta paleta Y de este color en sí Ya lo habrán visto Casi da A un tono mate No sé por qué Cuando lo apliqué en mi mano Dije no Este es color mate Pero cuando lo aplicas en el ojo Si tiene destellos Entonces este lo apliqué Con una brocha suavemente Este color me parece increíble Creo que es una fórmula muy buena ¿Por qué? La puedo aplicar con la brocha Y no tengo ningún problema De ahí pasé con este color verde Tienes que presionar el producto No lo difumines así con tus dedos Presiona en lo que es tu En la parte interna de tu ojo Y listo Y se verá muy bonito Se ve muy pigmentado Tiene una excelente pigmentación Si quieres agarrarlo con brocha No se va a notar Pero con tus dedos sí En el medio Solamente tengo Lo que es un poco de este verde Lo agregué después Porque me gustó Como se notaba Como ese Degrade Puedes tranquilamente Estos colores Utilízalo como yo En el medio Degrade Y de ahí Este me lo apliqué En lo que es El lagrimal Y para la parte de abajo Utilicé la mezcla De los dos colores de transición No utilicé ningún azul Ningún morado Porque tengo Azul morado Acá no hay morado No utilicé ninguno De estos colores intensos Para la parte de abajo Solamente el color de transición Y con eso terminé Lo que es el look Como ves Es un look fácil de hacer Creo que por las toneladas Que estás trabajando Se difumina muy bien Se trabaja muy bien Es una fórmula Puff Increíble Vamos a pasar al siguiente tutorial Ese si va a ser con la paleta De ¿Cómo se llama esta paleta? My Lamb Squad Es muy bonita Prefería hacer algo En el segundo tutorial Para que veas Voy a ir todos los colores Como ahorita Pero la verdad Que es una paleta Que me ha impresionado La calidad La verdad que Wear and Wear Se supera Wear and Wear Mejora cada vez Y bueno Mira lo que es el siguiente Segundo tutorial Y de ahí pasaremos A hablar a los pros Y los contras ¡Gracias! 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 Bueno Ahora sí que ya viste el tutorial Ya sabes que tal Trabaja la fórmula Y todo Vamos a hablar En detalle Como te menciono Ya desde el inicio del video Sabes que me han encantado Estas paletas Por los dos, tres looks Que he hecho con ellas ¡Uf! Me fascina Así que bueno Tanto Stop Playing Safe Como My Bloom Square Te las recomiendo bastante Si las puedes conseguir Definitivamente Cómpralas Lo que son las Sombras En polvo Que de repente Eso sí tengo que hacer mención Para que puedas saber Pueden ser un poco Polvosas Entonces Esta no falta tanto Pero hay otras que sí Entonces solamente sacúdela Como has visto Las sombras en mate No sueltan el destello La única Como te menciono Es la suelo un poco Que puede Haber caída De repente también Eso es porque Lo aplico con una brocha Y no me lo aplico Con el dedo Si fuera con el dedo Al presionar con tu propio dedo Evitas la caída Pero La verdad que para mí Esta paleta es muy buena El color amarillo Dependiendo de tu tono de piel Va a ser más intenso O menos En mi tono de piel Ya casi se pierde Pero Si tienes un color De repente más claro Se va a ver bonito Si tienes de repente Un color también más oscuro También va a resaltar bastante De ahí el siguiente Es esta My Bloom Squad También me gusta Los mattes Tienen un poco de caída Ya sabes Trata de tener cuidado Si sueltas mucha caída Soplas O quitas el exceso de la brocha Y listo Y los shimmer Si como lo aplicas con los dedos No hay caída Excepto el azul Ya te dije Como 10 veces creo Y por lo general Yo estoy muy contenta Con los dos colores Las sombras de transición Trabajan muy bien Tienen muy buenas tonalidades En cada uno Para poder terminar Lo que es un look Como has visto Yo no he utilizado Otro producto No he utilizado otra sombra No he utilizado otro cuarteto Para poder terminar Lo que es el look Así que Para hacer una paleta De 5 dólares Que te permita terminar Todo lo que es tu maquillaje Que te permite Sobre todo Tener tanto shimmer Y matte variedad Para poder recrear un look Yo creo que es muy buena Uno de los Contras de repente En general Que si puedo encontrar Es que no tiene espejo Pero por 5 dólares No me preocupa Que no tenga espejo Ahora también La manera en que se El empaque No es uno de mis favoritos Para serles sincera Me gusta que se pueda ver Pero Como que A veces es un poco incómodo A ponerlo así A veces yo lo agarro así Va a depender de como Lo puedas agarrar Para poder aplicártelo Definitivamente Me gustaría Que el empaque Fuera de repente Un poco mejor Pero por 5 dólares Tampoco no podemos pedir mucho Si este empaque Se te cae Se te rompe Ya me ha pasado Se me ha roto una sombra Cuando se me cayó Así que Ten cuidado de las caídas Porque el empaque No protege mucho Y se te va a romper Así que bueno Si te gustó el video No te olvides de suscribirte En la parte de abajo Y dejar un me gusta Muy grande Recuerdate que subo videos Cada miércoles Y sábado A las 8 pm Así que De hecho Te espero en mi próximo video Así que nos vemos La próxima semana No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte